En Compañía Alfaro hemos evolucionado para seguir a tu lado. Sin salir de casa, puedes conseguir todo lo que necesitas para que tu música no se detenga. Entra a www.sialfaro.com y haz tu pedido. Lo que ordenes será enviado a tu domicilio previamente desinfectado y sanitizado. Recuerda que estamos a la distancia de un WhatsApp. Escríbenos al 6316 6534. Compañía Alfaro, la tienda de música de Panamá.